Alexander Golovkin brilló en su debut en Copas del Mundo con la camiseta de la selección rusa y su actuación no pasó desapercibida en ninguna parte del mundo, como es costumbre. Los clubes ponen su mirada en el Mundial no solo para disfrutar del buen fútbol y monitorear a sus jugadores, sino también para ver nuevos prospectos y poder ficharlos como lo hizo. El Real Madrid después de la Copa del Mundo de Brasil 2014 sumando a sus filas a Kroos, James Rodríguez y Keylor Navas, jugadores que brillaron en el escaparate mundialista. Balón de fútbol 12, gol de Rusia, asistencia de Golovkin Balón de fútbol 33, gol de Rusia, gran jugada de Golovkin Balón de fútbol 71, gol de Rusia, asistencia de Golovkin Balón de fútbol 90, golazo de tiro libre de Golovkin Su técnica recuerda a Arsabin. 22 años y MVP de la inauguración, él es Alexander Sergeyevich, golovkin, bit.twitter.com barra 9 tofdabe, lauratapiaramirez, arroba lauratapiasr, 14 de junio de 2018 en ruso de 22 años fue de el autor intelectual de la goleada propinada. A Arabia, anotando un gol y poniendo dos asistencias, lo que le valió para sonar fuerte en España como posible fichaje del Barcelona, la prensa puede decir lo que quiera sobre equipos y jugadores. De todas formas, estoy al corriente de los rumores sobre el Barcelona, es imposible no escucharlos, reconoció Golovkin en entrevista para el Sport. El jugador del CSKA Moscú no solo llamó el interés del Barcelona, pues según informa el diario Tutosport italiano, la Juventus se sumaría al interés de hacerse con los servicios del joven jugador ruso. Golovkin se presenta en su primera Copa del Mundo y espera llevar a su país a lo más alto, por lo que primero deberán derrotar a Egipto el martes y a Uruguay el lunes 25, en esta nota, Mundial de Rusia 2018 Golovkin Barcelona Juventus Rusia. Primera Copa del Mundo y��ter Mil upon Don Mundo y Fascistца Mundo y overcrowe Mil upon